...año más con la Asociación del Cáncer de Largar en esta gala de Chirigotas. Una gala que gustosamente vienen las Chirigotas de Cartagena y que esta asociación nunca podrá pagar tanta generosidad por parte de todos ellos. Este año tenemos como novedad una Chirigota nueva, en la cual hay dos salgareños que estaban vinculados a los Hopis, son David y el Pichica. Muchas gracias a todos ellos y vaya para todos ellos este fuerte aplauso, por favor. Para la asociación es muy importante esta gala y todo lo que hacemos porque desde la recaudación que obtenemos es nuestro éxito y nuestro esfuerzo. Y así nos lo dicen y nos lo hacen saber en la Junta Provincial que está presidida por don Agustina Barrete. La lucha contra esta enfermedad ha mejorado mucho, tanto que cogiendo a tiempo la enfermedad se puede curar el 70%. Son datos que nos dan para que lo digamos en cada acto que tenemos. Por eso este dato nos tiene que dar fuerza para no parar y debemos todos colaborar para lograr algún día vencer el cáncer. Esto que es tan sencillo de decir requiere del esfuerzo de todos. Por eso yo esta noche, como Presidenta de esta asociación, junto con mis vocales, quiero agradecer profundamente a todos los que están aquí hoy vuestra asistencia y a cada uno de los actos que esta asociación realiza porque tener en cuenta que sin ustedes esto no sería posible. Esta recogación que hacemos lógicamente es para investigar que en definitiva es el fin de la asociación. Hemos celebrado recientemente 60 aniversarios de la asociación y han sido 60 años de lucha y esfuerzo por y para la enfermedad. La palabra cáncer había que escribirla con colores de esperanza. Y gracias a la investigación por parte de muchos profesionales, el objetivo se cumplirá. Vamos a tener esa esperanza porque hay resultados muy satisfactorios. Quedémonos con eso. Bueno, y ahora le voy a dar paso a Maripetti y Carlos y quiero antes decir también que hay una persona que en cada grupo, en cada asociación, pues tira un poco más del carro que otra. No pasa nada, eso está bien también. Pero en este caso, quiero agradecer mucho, ya he dicho que a todas las chiligotas, pero ahora mismo quiero agradecer especialmente a David porque David es como el enlabón, David es de aquí de la casa, lógicamente, es el malo de Maripetti. Es el enlabón que, bueno, que no falla ningún año, que se empeña en venir, en que no hay que decírselo mucho a ellos, pero es que se esfuerza, es que vengan. Y bueno, pues darle muchas gracias y un fuerte aplauso otra vez. Muchísimas gracias y hasta siempre. Y bueno, pues ya saben que hoy, esta noche es mágica, la lucha con la gala que tuvimos anteriormente pues es un poco más seria, y aquí nos vamos a desmaltar todo, ¿verdad que sí, Carlos? Un poco solo. Es una noche mágica, es rumor, como lo hemos dicho antes, y que a nadie le siente más lo que podamos decir aquí o lo que pueda decir en su lugar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo ya al espectáculo. Señoras y señores, guarden silencio, apaguen sus teléfonos móviles porque el espectáculo va a funcionar con la primera chiligota. Esta chiligota lleva en el escenario durante 16 años. Nos vuelven a colaborar este año con la asociación para que disfrutemos de su puesta de cena. Este año nos invita a las fiestas patronales para que disfrutemos una noche en la verbena de la plaza del pueblo. Como espectáculo central de las fiestas tenemos la presencia del gran cantador Tony Machote, cantante de pueblo y karaoke. Posiblemente esta noche, pues cierren el contrato para la actuación en las fiestas patronales de septiembre de aquí de la Algarve. Pónganse sus mejores ganas y salgamos a bailar con la verbena de los robinzones de la isla. Gracias. 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 Gracias.